Posterior al nacimiento pueden ocurrir algunas situaciones como son las infecciones, los traumatismos, los botes en la cabeza, que pueden ocurrirse, que el niño no se cae y que el niño también puede no tener alguna infección. Entonces son situaciones que pueden provocar también una alteración en el desarrollo normal de la audición. Y hay otra cosa que también puede presentarse que por suerte no es tan frecuente Gastón y que son los traumatismos acústicos, no traumatismos acústicos, perdón, traumatismos del conducto auditivo externo que pues por el mal uso a veces la mamá quiere limpiarle el oído, que la orejita usa un cotonete o algún elemento y puede provocar ahí un traumatismo sobre la membrana timpánica que también puede tener un efecto nocivo en lo que tiene que ver con la audición. Sí, tal cual. Y ese punto creo, doctora, que es muy bueno que lo toquemos porque es una conducta que nos queda para toda la vida. Porque uno cuando se hace adulto lo sostiene, o sea, uno se baña, se higieniza y a veces siempre tiene cotonetes en la casa y hace esa limpieza. Pero eso lo adquirimos desde el, creo, desde los primeros días de vida como un hábito. ¿Y es correcto hacerlo de esta forma o no? No, no es correcto, Gastón. Mira, el tema es así. A ver, para que quede claro, está muy buena tu pregunta. El oído, la formación de cera en el oído, tiene un motivo. La cera tiene, siempre le explico a los pacientes yo, tiene unas enzimas que se llaman lisocimas. Esas enzimas tienen un efecto antimicrobiano, o sea que de entrada ya tiene un efecto de protección contra las infecciones. Por otro lado, tienen otras sustancias que también tienen efectos antimicrobianos y también tienen unas glándulas que son las que producen, las que están más cerca de los pelitos del conducto auditivo externo, como verás vos, son elementos, sustancias que favorecen la prevención de las infecciones. Y a eso le sumamos que la cera actúa como una barrera mecánica también para que en el caso de que entre, supongamos algún insecto o algún elemento extraño, también te protege el oído. Entonces son situaciones que es muy importante que yo las recalque para que ese mal hábito que tienen, o que tenemos muchos de usar los cotonetes, ahora lo tengamos en cuenta. Porque lo que hacemos con el cotonete o con el hisopo es justamente desplazar esa cera que tiene esa función de protección hacia el fondo del conducto y en realidad provocar una situación absolutamente desfavorable. Claro, que es el famoso tapón de cera, por ejemplo. Exactamente, ese es el tapón de cera. Y el tapón de cera lo que hace es que se puede poner sintomático. ¿Qué quiere decir eso, Gastón? Que provoca síntomas como dolor, sordera, el paciente llega al consultor y dice no escucho, o el niño te dice me pica, me pica o me duele, ¿entendés? Porque ese taponcito de cera está impactando en las paredes del conducto auditivo y le genera dolor en el caso puntual del niño. Y en el adulto, bueno, también otros síntomas, pero como estamos hablando de niño, hacemos esta cotación. Bien, o sea que, doctora, no sería recomendable hacer esto el cotonete, pero si hay que hacer algún tipo de higiene, ¿cómo sería la forma correcta de hacerlo? Mira, Gastón, el tema es aquí. Con el tema de la higiene de los oídos, con el sol tiene un mecanismo en el oído, es muy importante que tiene un mecanismo de autolimpieza, Gastón. Las mismas células de la piel del conducto auditivo tienen un mecanismo que se desplaza hacia afuera, un mecanismo de arrastre hacia afuera. Y si a eso le sumamos el efecto de la masticación también genera una movilización del piso del conducto auditivo, son situaciones que ayudan a la autolimpieza natural que tiene el oído. Por eso, cuando la paciente se bañe, o bañamos al bebé, o lo bañamos al niño, ya van a encontrar las mamás cuando miran el oídito, miran ahí y ven un poquito de cera que solamente se desprende, sola se desprende. Y la limpieza del conducto no se debe introducir ningún elemento. Si limpiar el pabellón auricular, con una toallita humedecida, con algún elemento de un paño de algodón, a los efectos de mantener no solo limpio, sino después del baño, Gastón, que es muy importante, seco. Porque si no, esa humedad tampoco va a favorecer el tapón que la cera en realidad ejerza el poder que tiene de lubricación, pero desde un área natural, como es la calidad de la cera. Claro, entonces hay que tener mucho cuidado porque podríamos generar un daño, y a veces ese daño en lo que es la audición, en todos los órganos que hacen al aparato auditivo, pueden ser, digamos, daños severos, al punto de, ¿podemos llegar a perder la audición por esa acción? Mira, te comento, por supuesto, cuando se produce un traumatismo sobre la membrana timpánica, y más profundamente donde está el oído medio, donde se encuentran los tres huesesitos, tuve un solo caso donde atravesó toda la membrana timpánica, ¿por qué? Porque el paciente era un niño de dos años que estaba su hermanito de cinco años jugando y colocándole, que se ve que imitaba a los papás, limpiando el oído con un cotonete, sin querer, no sé qué pasó, si se tropezó o algo, y se introdujo todo el cotonete hasta el final. ¿Te imaginas ese cuadro, no? Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso para prevenir este tipo de accidentes en niños, Gastón. Sí, la verdad que sí, ahora que lo pienso, me imagino que es una situación que puede complicar, y sobre todo que estamos hablando de niños muy pequeños en algunos casos, donde incluso no hay forma de expresar más que el dolor a través del llanto, la incomodidad, pero sobre todo cuando son muy pequeñitos los órganos, como por ejemplo justamente el tímpano y demás, son mucho más sensibles que las de una persona adulta. Totalmente, y ¿sabes qué pasa, Gastón? Que en el caso de los niños que estás hablando vos en particular, las mamás no se tienen que preocupar, porque una vez que ellas concurren al consultorio de control con su pediatra, el 50% de los niños requieren una limpieza del conducto auditivo que probablemente lo haga la pediatra o el pediatra o lo derive el otorrino, porque hay que evaluar la situación otoscópica de cómo está en ese control de niños sanos de la membrana timpánica. Entonces, digamos que no se tendrían que preocupar por eso, porque salvo que esté muy sintomático el niño, no nos debemos preocupar por la presencia de cera en su conducto auditivo externo. Perfecto. Doctora, y dentro de las visitas al pediatra, que sabemos que los primeros meses son muy frecuentes, recién ya cuando a medida que avanza en edad, recién tal vez se hacen de forma un poco más espaciada, pero debemos preguntar si es que tenemos alguna duda, o por ejemplo, a qué situaciones deberíamos prestarle atención, cuestión de contarle al médico pediatra, y que eso pueda llevar a, por ejemplo, a hacer la derivación al otorrino-laringólogo. Bueno, esa pregunta es muy importante. Una de las cosas que siempre hay que prestarle atención es a cómo el niño, primero que todos los pediatras, cuando tenemos nuestra primera consulta, solicitamos lo que se llama el streaming neonatal auditivo del que te comenté al principio. En el supuesto caso que la mamá no lo tenga, no recuerde qué ha pasado, lo perdió, lo extravió, no sabía. Entonces es muy importante prestar atención a cómo el niño responde a esos ruidos externos del hogar. O si hay un retraso en el lenguaje de algunos sonidos guturales que el niño ya tendría que estar realizando después de los dos meses, no reacciona el niño. Es muy importante ese dato para que en ese caso el médico pediatra seguramente va a pedir una evaluación auditiva en función de que es necesario hacer un diagnóstico lo más temprano posible, porque está en juego lo que es el desarrollo del habla del niño. Y es muy importante entonces hacer una detección de una hipoacusia prelocutiva. ¿Qué quiere decir prelocutiva? Antes que el niño, el tiempo que necesita empezar a desarrollar el lenguaje, que no es lo mismo que cuando un niño puede llegar a tener una alteración de la audición poslocutiva. ¿Qué quiere decir una vez que ya adquirió, que aprendió a hablar y que va perdiendo la audición, que será motivo que son muchas otras situaciones que pueden pasar, pero sobre todo en la prelocutiva Gastón es muy importante que todas las dudas que tenga al respecto de la audición o del desarrollo del lenguaje, la mamá o el papá que concurre al médico pediatra haga su pregunta y se saque de la duda y se tenga que realizar todos los exámenes necesarios.